Soñar que un tiburón te ataca es una experiencia que suele ir cargada de simbolismo emocional profundo y puede estar vinculado a la manera en que manejas el estrés, los conflictos y las relaciones difíciles. Los tiburones, en el mundo de los sueños, son símbolos de peligro y agresión y representan amenazas que parecen inminentes, así como miedos que podrían estar afectándote en distintos ámbitos de tu vida. El ataque de un tiburón en particular indica una amenaza que sientes muy cercana y poderosa, algo que no puedes evitar o controlar, como si estuvieras enfrentándote a un obstáculo abrumador o a una situación que te resulta peligrosa. Este tipo de sueño puede reflejar una situación en la vida real que sientes que te devora emocionalmente. Puede tratarse de un problema laboral o de una relación difícil en la que te sientes atrapado, incapaz de poner límites o escapar. A menudo, el tiburón representa a personas que, en tu percepción, pueden ser intimidantes, exigentes o abusivas y que podrían estar influyendo negativamente en tu vida. También puede señalar el miedo a ser traicionado o lastimado, en especial si hay alguien en tu entorno que actúa de forma impredecible o posesiva. Desde una perspectiva psicológica, el tiburón puede representar partes de ti mismo que consideras peligrosas o que has reprimido, como emociones intensas, inseguridades profundas o impulsos que no te atreves a confrontar. La naturaleza depredadora del tiburón sugiere que estás lidiando con aspectos de ti mismo que temes explorar o que no sabes manejar y que, en lugar de expresarse de forma controlada, pueden aparecer en forma de un ataque en tus sueños, como una manera de exteriorizar esa lucha interna. En el sueño, el contexto y las emociones que experimentas son fundamentales para entender su significado. Si, por ejemplo, intentas huir del tiburón o te paralizas de miedo, esto puede indicar que, en la vida real, estás intentando evitar una situación o conflicto que crees que podría empeorar si lo enfrentas directamente. Si en el sueño intentas luchar o defenderte, puede simbolizar tu deseo de resolver la situación y tu disposición para confrontar tus miedos. Este sueño también podría reflejar tus temores sobre algo en lo que has invertido emocionalmente y que temes perder. Puede ser una relación, una oportunidad profesional o incluso una meta personal en la que te sientes vulnerable, como si algo o alguien pudiera atacarte en cualquier momento y arrebatarte lo que más valoras. Soñar con el ataque de un tiburón es, en resumen, una invitación de tu mente a reflexionar sobre qué aspectos de tu vida te están generando ansiedad o estrés y si tienes problemas no resueltos que te hacen sentir en riesgo o vulnerable. Representa la necesidad de enfrentar las amenazas, reales o percibidas, y de trabajar en formas de protección emocional para que situaciones difíciles no te dejen sintiéndote indefenso o superado.